Creo que está todo listo para saludar un espectáculo como él se lo merece porque es dueño y señor del escenario. Aquí está Juan Gabriel. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lcompina. Háblame de ti. Cuéntame de tu vida. Sabes tú que sé, que tú estás convencida Sé que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo recuerdo Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es todo Pero te extraño ¿Qué le voy a hacer? Y tú me extrañas Yo mucho más que ayer Gracias por haberme traído nuevamente Sé que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Tú siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo recuerdo Yo tampoco tengo nada que ser Y eso es todo Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que la costumbre Es más fuerte que la costumbre Es más fuerte que la costumbre No cabe duda No cabe duda No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que la costumbre Es más fuerte que el amor Es más fuerte que la costumbre 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y ya no me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Andaré a dejar un cansador Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Y ya jamás tropezaré Y nadie me fijaré Esto es para todas las personas turistas Que andan aquí en toda Viña del Mar Todos los gringos que andan visitando esta preciosa ciudad I never know this way ¿A quién? Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Casi sin dormir Hoy será Mi mañana Si te vas ¿Hasta cuándo? A mis brazos No lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Que te vas Que te vas Y te ha llegado la hora De decirnos adiós Yo te deseo buena suerte Adiós Adiós Amor Adiós Amor Adiós Amor 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 Adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor. Amén. 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 Ven, 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 querida Hazlo por quien más quieras Yo quiero, ven, ven, ven Me lloran a tu casa Oh, ven y nada Oh, ven a mí que estoy criando Oh, ven a mí que estoy criando En esa soledad En esa soledad Que yo decía nada que no te Ven, 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 ven Por lo que quieras tú más Ven, 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 ven Más compasión de mí tú ten Ven, 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 ven Y a mi soledad Que no te sientas nadie Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Yo voy a volver cuando ustedes me digan Yo vuelvo a dejar todo en mi casa ¿Para cuándo? 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 Ven a mí 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 Esta canción Está dedicada para las personas Que están un poquito más lejos de mí Perdona si te hago por ti Perdona si te hago sufrir Pero es que no están en mis manos Pero es que no están en mis manos Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo? Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesto, amé contigo Ay, ahora quiero que a ti te olvide Si tú quieres Seremos amigos No te amé Ya no te amé Ni me 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 amé Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca No te guía de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresaba No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero así Así fue Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte y no perdí Y hoy que he vuelto ya de eso no hay nada Yo ya no puedo, no debo quererte Yo ya no te amo Me enamoraré de un ser divino De un buen amor Porque pensé yo A la unidad Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ay, a la quiero que a ti te invita Pero si tú quieres Seremos amigos No te atreves Ya no te atreves No te atreves Ya no te atreves No te atreves Ni me hagas La, 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 hey La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias! Eso y muchas cosas más Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad Pero no de soledad Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Comencé a vivir la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y cuidarte Y cuidarte Que no te debía más jamás Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Y ahora quiero que me miras Si valió la pena Haya verte conocido Porque no te quiero ver Y es que tú Y es que tú Fuiste mala Fuiste mala Muy mala Muy mala Contigo Conmigo Por eso yo Te quiero ver Te quiero ver Ya no Ya no Ya no Ya no Y es que tú Y es que tú Fuiste mala Fuiste mala Muy mala Muy mala Contigo Contigo Por eso yo Por eso yo Te quiero ver Ya no 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 Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Gracias por cantar mis canciones Pero desgraciadamente Era una noche como esta Cuando, cuando te encontré Yo jamás lloré Esta es la música Por dos siglos Cantando su música Y nos tenemos La verdad que el espectáculo de Juan Gabriel Es de comienzo a fin Él no hace bis Pero Quizá quede una canción La verdad que yo decía que en tu espectáculo No acostumbras a ser bis Pero esta noche en forma especial Accediste a darnos y arreglarnos una canción más Que seas muy feliz Estés donde estés Caribe No importa que te ames No vuelvas jamás Conmigo Deseo Deseo mi amor Perdóname mi amor Te digan adiós Un día Perdóname mi amor Te hice daño Te hice daño Te amé de más Y fue mi error Que en soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Este daño Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé feliz Te hice daño Te amé de más Y fue mi error Que en soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que sean muy felices todos Mientras que yo Te sigo amando 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 Y está dedicada Al más grande amor De los amores A todas las mamás Chilenas Estén donde estén Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran Que lloran Estén donde estén Estén donde estén Ya se sigo amando Están dormidos Están dormidos Y que yo Descrito De tanto y tanto Que me duele Que no esté Pero como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándolo Yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo Y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad La misma soledad estoy viviendo yo La misma soledad de tu sepulcro mamá Tú eres el amor del mío Cuál yo tengo El más bello recuerdo de este mundo Pero como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Y estar mirándolo Amor eterno Inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amor eterno 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 Eterno Amor eterno Eterno Amor eterno Eterno amor Amor, 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 amor Amor, eterno amor Amor, eterno amor Amor, eterno amor Amor, eterno amor Para ustedes, para ustedes, para ustedes, para todo el mundo, para Amor, eterno, esta noche cantó Juan Gabriel Eso sí que lo puedo hacer y con mucho gusto Porque ustedes lo han pedido, hay antorcha para Juan Gabriel Y una compañera tuya te lo entrega Honor para mí hacer la entrega como mexicana, fuera de nuestro país, pero con el cariño ganado de este escenario La antorcha de plata, para el maestro Juan Gabriel Un maestro de maestros Ahora voy a dormir muy calientito con esta cosa Cuando me estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño, amor, o es una realidad Pero cuando estoy contigo, que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte, amor, que otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado, yo siento que estoy viviendo Nada Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdó A eso es tan inteligente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es tulico abrazame fuerte, muy fuerte, más fuerte, más fuerte que nunca Siempre Abrázame Hoy que estás tú conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detendido Así quiero estar por siempre, yo aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor, es un te quiero Abrázame que el tiempo quiere y el cielo es testigo Que el tiempo nadie quiere, por eso te digo Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado Quiero poder esconderte de una forma u otra a diario Amor, yo nunca de dolor he sido un partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando por qué creí En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo es fuerte y en contra viene Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que el tiempo es fuerte y en contra viene Abrázame que el tiempo es fuerte y en contra viene Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor Abrázame, abrázame y abrácense Muy fuerte Dice gracias Gracias Ese aplauso, ese aplauso Que se caiga la viña del mar Para el maestro Juan Gabriel Que nos ha hecho vibrar momentos preciosos Cantar, reír, llorar esta noche El maestro Juan Gabriel Les aplauso fuerte Que se caiga la viña del mar 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 Gracias, Juan Gabriel Felicidades Así despedimos a Juan Gabriel Nos separamos en un instante Volvemos con los amantes Gracias 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 Gracias